Tampoco voy a decir que sí, sí, hablo con él, sí. Pero Pamela, es decir, si tú dices que hablas con él, de repente va a tu casa, porque a mí me han comentado que va a tu casa, ya. Tú eres libre de recibir a quien quieras en tu casa, de salir con quien quieras, de invitar a tu cumpleaños a quien quieras. Pero hay un tema, Pamela, tú dijiste que él no va a cambiar, porque con todo el prontuario de mujeres que tiene, incluso también te has referido hoy día a Cristian Domínguez, que él tampoco va a cambiar, porque son... Y es algo que yo también pienso, yo pienso que Domínguez y Cura no van a cambiar nunca. Nadie cambia, la gente mejora y la gente mejora porque uno mismo quiere mejorar, nadie cambia ni mejora por nadie. O sea, y yo no me voy a poner a señalar a nadie, o sea, y menos después de lo que pasé con la última relación. O sea, yo estoy, mira, no estoy enfocada en mi entorno, estoy enfocada en mí, en mi hija y en mí en trabajar. Lo que pasé a nivel sentimental conmigo, la verdad es que no sé, por eso es que yo tampoco no puedo agarrar una cámara. Pero sabes que un hombre como Cristian Cueva no te conviene, porque te la va a volver a hacer. Tú misma has confesado que cuando estabas con él te la hizo como con seis mujeres y está toda la lista que mandó Pamela López también, ¿no? Bueno, yo la verdad eso no quiero contestar porque después no vaya a salir lo mismo que me está diciendo ahorita. Ya, ok, bueno, vamos a hacer el musical y luego puedes continuar.